Hola Miracualboranistas, ¿cómo estáis? Pues en este vídeo os voy a decir los horarios para poder ver el capítulo Revolución y va a salir en menos de 8 horas, así que estar atentos a los horarios que voy a decir a continuación. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de dar paso al vídeo quería dar créditos a mi amigo LadyNoir barra baja MLB25 en Instagram ya que esta es la personita que me ha dejado usar los horarios que ha colgado en su página de Instagram así que nada, sin más que decir, ahora sí, demos paso al vídeo. Como ya he dicho voy a decir los horarios, pero antes quiero añadir que este es el capítulo 23 cronológicamente de esta quinta temporada que no se ha estrenado el 23 cronológicamente, sino el 24, pero para entender el capítulo 24 tenéis que ver este así que pues a continuación voy a pasar a daros los horarios para que podáis ver el capítulo. El capítulo se va a estrenar mañana día sábado 17 de junio por RTS a las 8 y cuarto de la mañana hora suiza en el idioma francés. Esa hora también coincide con España, con Francia, con Italia, bueno, todos los países que veis ahí que es a las 8 y cuarto de la mañana. Y nada, para ver el horario del resto de los países parar el vídeo. Una vez dicho los horarios os voy a decir dónde vais a poder ver el capítulo en vivo. Lo vais a poder ver en Instagram, en chasnuirlives, en miraculustulive y en chasnuir.live037. También lo podéis ver en Twitch, en Wiseworld, en miraculustu, en miraculustu2 o en miraculustru. Y si no podéis verlo, horas después, como ponen la imagen, lo podéis encontrar en páginas como sas barra baja episodios en Instagram. Y nada, miraculustu2, sé que ha sido un vídeo muy corto, pero pues es que no tengo nada más que decir porque el capítulo se estrena mañana y siento haber traído el vídeo tan tarde, pero no he tenido tiempo antes. Así que nada, pues disfrutar del capítulo mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!